La gana es un poco duro, pero no se sabe después. Pero esto es algo triste para pensar en la familia. Si seguro que haces algo, seguro que me siento. No tengo nada, pero no tengo otra cosa. Pero si no tengo otra cosa, no vale la pena. A mí me gusta la justicia. Si me hace mal, tengo que pagar. Si me no hace nada, entonces la justicia tengo que ver. No tengo nada. No tengo nada. Me entienden cosas muy buenas. Para mí me gusta algo. Te tengo que pagar con el lavamiento de placa, vestido, tono. Pero no se sabe, no es seguro. A mí me dañé. A mí me dañé. A mí me dañé. Como un ser humano, voy a sentir peces, pero ya aquí me puedo hacer. Tal vez tengo otra su trabajo. A mí me dañé nada. Esto duele, sí, pero ya. A mí me dañé nada. Si está en falta, ya. 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 La que sea libre no? La que sea libre no? Lucas nos prevencia. Es unern de golpe duele y esta una golpe triste, y que la mayoría viaja, la gente tiene confianza, arriba un deputado, o cualquier un 66 de la base, entonces ahora no tenemosär confianza más, tanto en los issoragen, y yo con los votos, no se pierden confianza ni этого. La gente está aquí con un poco de sábado, tocando este cose. Ya no le puedo poner confianza, más de en quién, y botar su voto aquí. Es ahí un poco, nada más tos. No hay gente más. Podría que tener 6 o 5 años para ir a un pincón. Por eso entonces fui a buscarla, que me encontré pasando. ¡Ah, me los luces están ahí! A mí de Erla Kubo, mezclamos con los serranos. No podemos cerrar nada más. Mira cómo Erla, ¿qué es? Leipo, un leipo tur. Entonces ya, con la ecuación de Sina, ya tu reina está harta, no está harta. Entonces, ahora el pueblo chiquito harta, no hay que locknos up, ¿verdad? No cerrar nada más.